Argentina es una voz escuchada en el G20, es una reunión importante y creo que me parece que hay dos puntos fundamentales. Lo primero, el reclamo junto con otros países de la región, Brasil y México y otros países en desarrollo, para evitar que los países desarrollados tomen medidas que perjudiquen a los países en desarrollo. Eso es lo primero, o sea, es defensivo lo primero. Evitar que se tomen medidas por parte de los desarrollados que perjudiquen a nuestras posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, imponiendo restricciones a nuestros productos, etc. Lo segundo, que hay una solución a la crisis y ciertamente por este camino del ajuste, que es lo que sigue proponiendo el fondo, no va a haber una solución ni rápida ni fácil a la crisis internacional. Lo que está claro es que de una crisis no se sale con ajuste, se sale con más producción y con incentivación a la demanda. La estrategia del fondo es una estrategia que sigue aplicando y es una estrategia que en nuestra región, en la Argentina en particular, y en América Latina en general, ha tenido ya en muchos años muy malos resultados. Creo que el discurso de Cristina ha sido claro en mostrar la falta de voluntad británica de negociar y el reclamo argentino de que se produzca esa negociación, que es lo que pide la comunidad internacional. Así que me parece que ha sido poner muy alto el tema Malvinas, lo cual me parece muy adecuado. Gran Bretaña no quiere negociar ahora y no va a querer negociar. Va a negociar cuando la presión política y diplomática que realiza la Argentina lo fuerce a ir a la mesa de negociaciones. Y eso va a ser cuando comprendan que es más difícil negarse la negociación que aceptarla. Y eso va a suceder en la medida que Argentina persiste en su reclamo, lo lleva a primer nivel, como hace Cristina, y tenga el sólido y fuerte apoyo de la comunidad internacional y en particular de nuestra región.